Hola, ¿cómo estás? Soy Viseli Zuluaga y quiero platicarte de este maquillaje que me encanta y disfruto muchísimo. Entonces quiero platicarte que tiene varios beneficios. Entre ellos es que tiene una tecnología IntelliMatch que significa que se adapta a tu tono de piel. Además, tiene una cobertura por 12 horas y dos acabados impecables dependiendo tu tipo de piel. Pero el día de hoy lo que quiero platicarte es el complejo Age Minimize. Fíjate que tiene algo impresionante que es anti-edad y el 20% del envejecimiento de nuestra piel es de modo natural. Ese no lo puedes cambiar y eso es algo que debemos saber. Pero también el envejecimiento es por la luz de los dispositivos que obviamente ahorita estamos usando muchísimo más. Entonces, también otra de las cosas que nos afecta para nuestra piel son los estilos de vida. El estrés, que híjole, es súper importante que nosotros ahorita estamos teniendo. Si tienes a alguien en casa que fume o tú fumas, también la falta de sueño afecta en la edad. Y la dieta que puedas estar teniendo en este momento afecta en el envejecimiento de tu piel. Debemos cuidarnos del sol. Y piensas que si estar en casa no necesitas cuidarte del sol. Te quiero decir que los rayos ultravioleta también afectan en tu piel. Y bueno, algo que me voló la cabeza es la contaminación. Y la contaminación no importa si estás en casa con todas las cosas de limpiadores. No sé si usas cloros, si usas para trapear, para limpiar, suavitel, el jabón. Todo eso afecta en tu piel. Y este producto tiene la primera D que te ayuda a defender tu piel de todo esto que estamos hablando. Entonces, te quiero dar los tres ingredientes rapidísimo. El resveratrol encapsulado es un antioxidante y atrapa los metales pesados. Esto lo que hace es que acelera el proceso de pigmentación en tu piel. Entonces, te va a ayudar y va a cuidar la pigmentación, las manchitas y todo eso. Además de que va a lucir tu piel uniforme. Y te ayuda a apoyar en la producción del colágeno de tu piel. También tiene vitamina B3 que ayuda a iluminar tu piel. Es un antioxidante y desinflama tu piel que a veces no lo podemos ver porque está por dentro la inflamación. El último es el péptido que desafía la edad. Esta es una proteína, una alimentación sana en tu piel que te ayuda y apoya a tu colágeno y elastina ya existente para que se vea la piel radiante y se vea más hermosa. Entonces, vas a tener una mejoría. Obviamente, tenemos productos especiales que te ayudan con todo esto. Pero, este maquillaje cuenta con esta tecnología del 3D. Y contamos con varias cosas adicionales para poder aplicarte tu maquillaje. Y en esta temporada, ahorita lo tengo de promoción y quiero darte esta promoción también a ti. Así que, avísame y quiero platicarte un poquito más. Tengo muestras para compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo.